La música que lleva por nombre y título a Felipe Soledad Voy a ir a salir de la noche y a salir de la noche a menos Sigue filmando, sigue filmando Sigue filmando Pinto 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 Y dos negros Que el camino se agarró Dos erros negritos como el amor Mi amor Sin finis Por amor Por amor Y dos negritos como el amor Sin finis Y dos Mami Y dos negritos como el amor Siempre limitas iglesias Limbas con gritos mayos Pero nunca te adoras de él Limbas con gritos mayos Y dos negritos como el amor Y dos negritos como el amor Y dos negritos como el amor Que da Viva México Si señor Siento Dios, sientas con amor Porque, después de su amor, sientas bien en el cielo, también en Dios que Dios Siento que me encanta